...de generación en generación y que si desde el siglo XVII están, hoy en el siglo XXI se confirma su presencia. Ritmo, sentir, en esta cuadrilla de doncellas y vasarios de la comunidad de Acuitlapímico. Ritmo, sentir, en esta cuadrilla de doncellas y vasarios de la comunidad de Acuitlapímico. Acuitlapímico. Acuitlapímico también viene a hacer acto de presencia aquí, con esta bonita comparsa y la camada... ...puro no... ...es alegría también. ...en las calas, máscaras, castañuelas... ...en las calas... ...en las calas de diferentes valores. ...en las calas... ...a partir de las cuatro de la tarde... ...la coronación de la reina que va a haber siempre, siempre niños... ...los catrines o paragueros... ...ellos del municipio de Amacac de Guerrero... ...ellos, la camada... ...centro... ...en las calas... ...el aplauso de todo el incidente... ...acotelucro... ...sepecita... ...yzatlán... ...a través de estas baxas... ...que hablan del sentir... ...de un pueblo... ...en donde el arte está manifiesta... ...a través de esos hermosos vestuarios... ...que son bordados... ...por mujeres... ...esas hermosas máscaras... ...talladas... ...por verdaderos artesanos... ...en donde se refleja... ...la imagen... ...del europeo... ...rata más... ...y con la tradicional... ...basta... ...que pone a sentir... ...la alegría... ...del pueblo... ...la jateca... ...el municipio... ...en Atirita... ...presente... ...en el carnaval... ...la escala... ...2011... ...tenemos... ...mucho... ...a mostrar... ...al turista... ...a través... ...de estas danzas tradicionales... ...a través de este vestuario... ...y vamos a dar paso... ...a un sitio... ...que se saca... ...la vestimenta... ...de los chivarrudos... ...ellos se hacen acompañar... ...con un instrumento musical... ...teistánico... ...con ese huevo... ...y también acostumbran... ...decir versos... ...puedes invitar a uno de ellos... ...que nos venga... ...a dar... ...un verso... ...un relance... ...que nos va a dar un verso... ...mucha gente nos complica... ...y por qué nos ponemos esto... ...ya con mi suerte... ...yo les contesto... ...con la tradición... ...de mi pueblo... ...de Santa Inglaterra... ...a íchame y Dokigas... ...así que trabajan los dedos... ...en esta danza de chivarrudo... ...las desaceleradas presentes... ...en esta comparsa de charros del municipio de Zacatecco... ...de finita para el ser humano, pero que hoy escuchamos la alegría de la Escuela Secundaria Técnica número 49... ...¿dónde está la Secundaria Técnica 49? ...la alegría y el entusiasmo del ser humano... ...nos hablan de un pasado prehispánico, que orgullo para el Estado de Tlaxcala... ...que su niñez sea continuadora de las ventas tradicionales de carnaval... ...así es Tlaxcala, así es el carnaval... ...dice en su paso para que todo el público pueda observarnos y pueda presentarles... ...un nutrido aplauso por esa emoción que vienen transmitiendo... ...por el colorido de su vestimenta... ...con el ablanco... ...del municipio de Santa Polonia, Teacalco... ...ha mostrado principalmente sus danzas de carnaval... ...su música, su vestuario, pero sobre todo... ...el sentir de un pueblo que tiene historia y que tiene vigencia y que tiene continuidad... ...música ... ...música... A un integrante del personal del equipo Grauio, solicito su presencia en esta plataforma.